y bueno pues seguimos con esta esta otra entrega que es car 3 que es una de las últimas de lo que es la franquicia de cars acuérdense que en estos en esta colección de disney pixar novelas gráficas tuvimos cars 1 car 2 y car 3 esta sería la última y al final al final de esta colección terminaríamos con toy story 4 para que pues vean el último vídeo la próxima semana que podemos hablar de esta colección bueno pues tiene un costo 220 pesos además tiene 46 48 páginas bien coloridas ustedes lo pueden conseguir en tiendas en voceadores donde vendan el periódico milenio o si no en la tienda en línea de madre editorial que está aquí abajo en los comentarios tiene el mismo diseño podemos ver aquí lo que es el número 95 y la imagen de este personaje tan tan querido tan famoso que pues es uno de mis largometrajes favoritos podemos ver la parte de atrás que viene también este diseño del 95 y dice tras años de éxitos y posicionando como un corredor veterano rayo mcqueen se enfrenta en lo que parece ser el final de su carrera sin embargo con ayuda de sus amigos y algo de motivación descubre que siempre es posible renovarse y volver a las pistas bien en el lomo por ahí un diseño de cars 3 y dice cartes más disney pixar vamos a abrir lo que es esta este libro ya le quitamos lo que es el protector pero siempre siempre viene protegido y pues bueno empezamos con la acción acuérdense que en este largometraje rayo mcqueen está enfrentando a un es un auto muy muy veloz no entonces podemos podemos ver que en toda esta estas acciones lo vamos a ver aquí este personaje si ustedes se acordarán cómo se llama díganmelo aquí en la caja de comentarios a ver si se acuerdan y pues bueno pues podemos ver una adaptación también podemos ver que está muy 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 colorido esta esta novela gráfica este cómic para toda la familia y pues va a ser un perfecto regalo para navidad ahora que se acercan estas fechas tener una novela gráfica de cars 3 pues no lo puedes ver en cualquier parte y solamente solamente lo puedes ver aquí en coleccionistas de la vieja guardia donde tenemos pues los mejores pues libros y también colecciones armables no pero en este momento estamos hablando de disney pixar dime qué opinas qué opinas qué opinas de esta colección dime si te gustaría tenerla en tu librero y acuérdate de darle like de suscribirte y nos vemos en la próxima hasta luego